El Padre Jorge Turriaga El Padre Jorge Turriaga Son diversos acontecimientos, pero la vida sigue cada día. Y nosotros como institución estamos terminando un semestre más de servicio y de trabajo nuestros jóvenes, los estudiantes que reciben cada día nuestro apoyo, nuestra ayuda para hacer los futuros profesionales, los futuros hombres y mujeres de bien para nuestra sociedad, para el mundo y por supuesto para nuestro querido Chile. Y les hablo también para animarlos en terminar este semestre de la mejor manera posible, acompañados unos con otros, ojalá evitando estar solos o lo que es peor, sintiéndolos solos, sintiendo la indiferencia, el abandono, la marginación de los otros. Ojalá que jamás, muy por el contrario, siempre nos busquemos, nos apoyemos y queramos estar juntos para compartir este trabajo. Muchas veces, en vez de construir puentes, construimos muros. Y los muros ciertamente nos dejan solos, nos hacen alejarnos de los demás. Los puentes en cama nos unen, nos permiten compartir. Y este final de semestre lo hagamos en conjunto, apoyados unos con otros, para terminar bien, contentos, felices de nuestra tarea realizada, enviando a nuestros alumnos, de nuestros jóvenes, para que ellos se transformen en esos hombres y mujeres de bien, que sus familias se sientan orgullosos de ellos y que nosotros como institución educativa nos sintamos también, habiendo hecho bien nuestra tarea, al servicio de los demás. Y no nos olvidemos nunca que Dios siempre está con nosotros. Jesús lo dijo y es palabra de Dios. Cuando dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Que el Señor nos acompañe y nos bendiga. Que a todos nos permita terminar un semestre contentos y felices de la tarea realizada y que nos preparemos para una segunda etapa del año con el mismo entusiasmo con que estamos terminando este primer semestre. Saludos y bendiciones para todos. Saludos y bendiciones para todos.